Argentina, un desacato, si me ponen una pista de tembola de barato, dos en uno, masacramos los palomos y los chivatos, no te respetan los tigres porque sos terrible gato, no hay trato, esto es para que respeten los colores, llegamos los latinos a reventar los Nueva York, estamos en alta, cambiándole la mente a los menores, no mal que todos los polis como a llores. No le llegas, tú me llegas todo a mí, eso ya lo sé, eso ya lo sé.